Un nuevo Gobierno deberá presentar ante el Parlamento un plan completo, coherente y entendible por todos, con un desarrollo temporal de cuatro años para que todo el mundo pueda saber a qué atenerse. Un plan que deje claros los objetivos esenciales de la legislatura y los medios que se van a utilizar para alcanzarlo. Apunto algunas ideas. Una nueva ley de estabilidad presupuestaria que deberá ser aprobada de forma urgente por el Parlamento recuperará los controles al gasto establecidos en la anterior ley de 2002, rebajados por la ley socialista de 2006 e incumplidos sistemáticamente a partir de 2008. Se fijará un techo de gasto vinculante para todas las Administraciones. Pero a ello hay que añadir una amplia remodelación estructural en las Administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, cabildos y Administración central del Estado, para evitar la duplicación de funciones y servicios. La reestructuración del sistema financiero debe culminarse ya y en ella debe primar la transparencia y el saneamiento sobre la recapitalización. En un plazo de meses, el mapa bancario español debe estar estabilizado y contar con un marco competitivo, bien capitalizado, sin necesidad de ayudas públicas y con acceso normalizado a los mercados de capitales. Por ejemplo, en el mercado de trabajo es necesario descentralizar ya la negociación colectiva llevando la misma al ámbito de la empresa. Terminar con la dualidad entre trabajos fijos y temporales. Adecuar la formación profesional a las necesidades del mercado, etcétera, etcétera. Y esta es una de las primeras reformas que hay que poner en marcha en la próxima legislatura. Ampliar las bases de recaudación ayudando a la generación de empleo y el incentivo a la actividad económica. Prioridad en la mejora de la financiación de las empresas en unos momentos en los cuales, como saben y he recordado, los canales tradicionales están muy dañados. Y favorecer a cuantos promueven el crecimiento económico a través del crecimiento del empleo, la inversión, el ahorro y la innovación. Tipos reducidos para pymes y autónomos. Ajustes de módulos. Adaptación de las tablas de amortización. Y una verdadera deducción por reinversión de los beneficios de las empresas son algunos de los elementos que habrá de contemplar esa reforma tributaria. Plantearemos que las empresas no tributen por las plusvalías que obtengan en la venta de sus activos fijos cuando la reinvierta. Se fomenta así que el capital invertido se reutilice en la modernización de la propia actividad empresarial. Actualmente, en lugar de esta exención, existe una deducción de la cuota con menores ventajas y que además es de difícil aplicación. Igualmente, estudiamos modificar la fiscalidad de los beneficios no distribuidos, de manera que aquellos beneficios dedicados a hacer más competitiva la empresa mediante la adquisición de nuevos activos tributen diez puntos menos que aquellos destinados a ser distribuidos a los accionistas. Estas propuestas se suman a otras en el ámbito de la gestión de los impuestos, como son que pymes y autónomos paguen el IVA cuando hayan cobrado efectivamente las facturas o la creación de una cuenta tributaria para que las empresas, para las empresas, de forma que puedan compensar los impuestos que deben a las administraciones con los pagos que éstas les adeuden. Hay que incidir en lo que nos une y no en lo que nos separa. Creo que eso se puede hacer y creo que unidos, tirando hacia adelante y con un gran objetivo que hoy es al que me he referido en mi intervención, se puede conseguir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.